Bienvenidos a un nuevo video de su canal de chismes sobre Wendy y el clan de Hochis. Vean este video hasta el final. Parte del clan se fue ayer a San Juan de Lagos y estuvo ahí el novio de la Evelyn. Paola y Wendy fueron donde el Dr. Randall. Randall le hizo a Paulita un tratamiento facial y le inyectó sus labios. Wendy y la patas pasaron casi todo el día juntas grabando, haciendo bromas y bufándose entre ellas. Wendy comentó que si Evelyn se casa no quiere ser madrina de ella ni nada. También contó que tiempo atrás Evelyn le quitó el viejo a una jota recién casada. Más tarde Wendy, Mauro, la patas y un amiguito de la patas cenaron en casa de Randall. Comieron pizza, lasaña, hubo mucha charla y Paulita dijo que Wendy le ayudó a comprar una moto y otras cosas más a Ronnie, el ex de Wendy. Patas estuvo más tranquila que otras veces quizás porque fue con su amiguito que ahí señalamos en la esquina. Era un muchacho muy joven que nadie presentó ante las cámaras pero que por segundo logramos ver en el video. Ahora pasemos a un tema del cual se ha estado hablando mucho. El día lunes por la noche Evelyn dijo que había visto a una persona que le intentaba sacar dinero de la cartera a Wendy. No dijo cuándo ocurrió eso ni quién fue. Hasta Marlon en una oportunidad le habría dicho a Wendy y ella no le creyó. La patas también dijo haber visto eso. Cuatro personas han sido señaladas por los seguidores y fans como sospechosos de esto. Salma, Luis, Mauro y Sailor. Quien haya hecho eso tendría que haber compartido tiempo con Evelyn, con la patas, con Marlon y con Wendy a la vez. Veamos uno por uno. Mauro. Mauro vive con Wendy. Es muy difícil que viviendo con él viva con esa desconfianza. Además comparte mucho con las hoches. Luis también convive mucho con Wendy. Fueron compañeros de cuarto en Colombia. Es muy difícil que sea él por la confianza y cariño que se nota le tiene Wendy. Salma. Bueno, hace seis meses más o menos Salma sale del círculo de amistad de Wendy. ¿Será esto otra de las razones por las que se cortó la amistad? No lo sabemos. Y en cuanto a Sailor, ¿qué sabemos de él? Que ha trabajado con la pata, con Wendy, con Kimberly, sacando fechas de espectáculo. Pero guarda una buena relación con ellas. También se ha dicho que podría ser Grecia. Pero Grecia es una de las mejores amigas de Wendy y el que soporte. Cambiando de tema, lo que vemos ahora es que Paola pasa más tiempo haciendo videos con Wendy. Muchas de sus presentaciones de las perdidas, como sabemos, han sido anuladas por la pandemia. Recordemos que antes hasta Wendy tenía cuatro presentaciones los fines de semana y ahora no. Ahora necesitan hacer más videos y están lanzando un nuevo canal de YouTube de las perdidas. Si les gustó este video, denle un like, compártanlo y suscríbanse a este canal. Gracias.